Saabuch Shalom Shabbat Shalom Esta semana estamos leyendo Parashat Vayeghip En Parashat Vayeghip cuando tenemos al Patriarca Jacob nuestro tercer y último Patriarca bendiciendo a sus hijos a cada uno de sus hijos en su lecho casi de muerte va repartiendo Brajá a cada uno Y uno piensa, dice Bueno, una braja es cuando te dicen algo lindo, cuando te dicen bendígame rabino, por ahí la gente nos dice así, bendígame. Los rabinos nos bendecimos, aparte, el que bendice es Dios, pero lo que decís, braja uno supone que es algo lindo. Sin embargo, si lees bien el texto, a algunos hijos parece ser algo lindo, pero a otros hijos son palabras muy duras. En realidad, desde la tradición judía, braja no es decir cosas lindas, braja es decir algo que te va a hacer bien, que te va a generar algo para tu bien interior, para que mejores, a veces es algo lindo, a veces no suena lindo. Así que cuando te dices una braja, tené bien presente, para tu bien, no estético, sino existencial. Shabbat shalom y no bora. 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 Shabbat shalom y no bora.